Música Bueno y se disputa la final entre España y Alemania de la Eurocopa, año 2008 Hemos venido a Alicante a ver lo que está pasando aquí porque nos han dicho que en la playa habrá un buen espectáculo Así que amigos, veámoslo hoy Estamos aquí, los enviados especiales de cerrajeros a la final de la Eurocopa Alexander y Ferdinand, hemos venido aquí con un lema, ¿cuál es? ¡Podemos! Sí señor, es el lema de esta Eurocopa, ya lo veréis hermanos, esta noche se va a liar una buena con este lema ¡Votemos! Ayudemos a unos aficionarios alemanes para contarles, a decirles algo ¡Ey! ¡Cámbrenos! ¡Qué sabrones alemanes! ¡Ey! ¡Podemos! 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 ¡Ya fue ahí! ¡Ay, Hitler! ¡Me quedé aquí! ¡Vamos calentando amigos! ¡La chica guapa está ahí! ¡Hace mucho tiempo que no llegábamos a una situación como esta! ¡Pero hoy, hoy va a cambiar la historia! ¡Claro que sí! ¿Volemos? ¡Volemos! ¡Volemos! ¡Votemos! ¡Volemos! 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 Amborrachando y el resultado no está igual, ¿sabes o qué? Sí, porque la frase de hoy es... ¡Voyamos! Vaya me está que les faltaba más de una hora por el partido ¡Sí! A mí ya me empieza a beber y a jugar feta ¡Voyamos! ¡Voyamos! Es que esa gente lleva allí desde las 10 de la mañana Aquí estamos en la playa, ahí ahí en tu cuerpo ¿Podremos o no podremos? ¿Podemos? ¡Vale! 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 en este lugar pueden colocar una bomba el número de muertos se presentan en este lugar se podría estimar sobre aproximadamente 3 millones de personas ¡Gol de España! Este es la hora después de que la iniesta y era solo para empujarla y bueno, bueno, ahí va la torre ¡Gol de España! ¡Qué buena pelota le han puesto! ¡Gol de España! 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 Increíble la cantidad de gente El Mallorca ha venido a animar aquí En este rincón de Múnich A animar a la colección Como mi amigo aquí El entrenador Yamacho Lo tenemos aquí enfrente Vamos a preguntarle un par de cosas Alemania está en los 15 minutos A presionar Pero España va a ir a contenerlo Y a la contragolpe Lo hace matar con más ¿Qué tal la segunda parte ya? Vamos a ganar seguro ¿Con finanzas auchar contra喜欢ett? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más malo ¡Gracias! Porque adivino que ya sabes cómo soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras, ahí puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender